Saludos amigos, aquí estamos listos a la candela semanal en nuestra red, aquí en Instagram, en el deporte de RPC, está Ronnie, está Nicole, está Edgardo, saluda a David, y de una vez entramos a saludar a la candela, que saludará a Nicole, que tuvo un tremendo programa ayer, me llamo, esa ella está en todos los frentes, Ronnie, tenía que saludar a Nicole, lo vi, lo vi, lo vi completo, muy bien, muy bien Ronnie Vargas, bueno, feliz día a todos, de verdad que súper contento de estar de vuelta una semana más con ustedes a la candela, arrancó yo me llamo, así que arranca por decirlo con todas las medidas y todo, pero acá estoy desde casa, ahí vamos David, por lo menos un poquito más de normalidad en la vida, muy bien, muy bien, Bueno, arrancamos con los temas, vieron ayer, el otro día que sacaron los equipos, FEPAFU mandó una nota, que quería tres equipos a la Liga de Campeones, aparte del Tauro, que por derecho de campeón va, FEPAFU quería que fuera Costa del Este y Universitario, y CONCACAF dijo no, los que van son San Francisco y el CAI, Vidal, ¿qué lees en todo esto, de esta manera de cómo clasificar los equipos panameños a jugar en la Liga de Campeones de CONCACAF? Saludos, saludos, saludos compañeros a todos, saludos a Nicole, que está muy contenta por yo me llamo, yo tendría que decir que mi lectura de CONCACAF, que es matemática simple, y que cuando son torneos deportivos, esto no es concurso de belleza, como le gusta a Ronnie Vargas, de que esta apreciación, de que este es bonito, me gusta a mí su universo, pero de que tiene mejor cuerpo, esta es bonita, pero la otra respondió mejor, no, 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 esta es matemática simple, si CONCACAF tiene criterios deportivos, matemáticos, de posiciones y demás, ya había que atenerse a eso y punto, no hay que, ay, lo que pasa es que estos maneguaron bien, pero este y el otro no, o sea, pienso que una complicación, no sé, hasta cierto punto innecesaria, porque en los torneos deportivos, lo que se impone son las matemáticas, los números, los criterios, las estadísticas, o sea, ya, no hay lugar a interpretación, es que eso, me extraña esto, interpretación, si hay un penal, si la tocó con la mano, o la tocó con la mano, o sea, es, es, si había un criterio de, de otorgar puntos y posiciones, eso era sencillo, eso era fácil, nueve más que ocho, siete más que seis, pero es que nunca le mandaron, si CONCACAF le dice, hey, muchacho, es el que más puntos tenga, ya tú mandas y listo, o sea, al dejarlo, a decirle, FEPAFU, mándalo tú, FEPAFU salió con que, bueno, el segundo lugar, el subcampeón de la temporada anterior, y el que iba primero en ocho fechas del torneo este, o sea, le mandó a otras cosas, pero ¿por qué CONCACAF no le dijo eso? ¿sabes qué? Manda que tiene más puntos allá. David, ¿te parece justo eso a ti? No, no me parece, pero me parece que entonces, pero Vidal, ¿por qué entonces CONCACAF no le dice primero, hey, ¿sabes qué? Tus equipos tienen que salir de los que más puntos tenga en la temporada, aparte del campeón, ya, dilo, manda, manda el punto de vista de tu lado, pues, no me la dejas a mí para ir a hacerla, porque, bueno, mandó el que quiso, o sea, dijeron, bueno, universitario, pues, porque quedó primero, que a mí no me parece, porque nada más era con ocho fecha, lo de Costa del Este lo podría entender, porque quedó segundo, y un subcampeón jugó la temporada entera, pero yo la final, ese es entendible. Universitario, tengo mis dudas, Nicole. Digo, hay que decir que cuando tú lees los criterios de CONCACAF en cuanto a que tiene que ser la tabla de posiciones y los puntos acumulados de ambos torneos, lo de CONCACAF es más justo, digamos, porque es un torneo, como tú dices, que solo se jugaron ocho fechas, entonces, ¿qué tanto vamos a hacer con ocho fechas? Cualquier equipo puede estar arriba durante la primera mitad y caer a la quinta o sexta posición, como hemos visto anteriormente, ha pasado con la alianza, ha pasado en tantos otros escenarios de Panamá, en donde arrancan bien y se caen para la segunda mitad. Definitivamente que es más justo lo que plantea el equipo de CONCACAF, porque realmente, por más que tú digas, es que el escenario de Panamá era que estuviera el universitario porque iba bien, o sea, no podemos mandar un equipo por ocho fechas únicamente, David, no es justo, no es justo con los de este equipo. No ganó, no ganó universitario el torneo, no se completó la primera vuelta y al final el criterio lo tomó David y también Edgardo y Nicole, una tabla, una media de CONCACAF que valió igual para Guatemala, para Honduras, para El Salvador y está esperando lo que va a pasar ahora en Costa Rica. En realidad, yo cuando vi la noticia y no vi a Costa del Este decía, no olvides ser universitario, Costa del Este que era actual subcampeón, yo decía, ¿cómo no está Costa del Este? Pensé que había sido una reunión macabra, algo personal, Costa del Este que no fue alineado, que no votó por Manuel, Alianza que no votó por Manuel. Pero cuando les di en el texto las letras pequeñas, se trata de una imposición de CONCACAF y no hay nada que objetar porque lo que había mandado la Federación Panamá de Fútbol incluía universitario. Entonces, ¿cómo va a meter a universitario cuando fue último en el torneo pasado y en ocho fechas era el líder de nuestro torneo nacional? Y ojo, la imposición de CONCACAF no es una imposición sacada de algo que no tiene sentido, es una imposición que atiende a números matemáticos, a derechos. Ponte CONCACAF, yo quiero que venga Aragónido porque Aragónido le ganó a Pachuco una vez. No, CONCACAF se fue a lo justo. Si por punto hubiese estado universitario, hubiese estado en Costa del Este, le toca a ellos. Pero es que a mí me parece que no había esa complicación. Es matemática, es punto, ya, listo, para de contar. Pero bueno, yo no entiendo cómo se pretendía darle un valor tan alto a las ocho fechas disputadas del torneo, como que si ya del título. Ahí está el equipo de Ronnie Alianza, una temporada de la ronda regular fue líder y después no entró a la... Sí, para eso la temporada dura 18 fechas, no dura 9 y no es el campeón después de 8. Y creo que justamente se dijo de que... Y primero, y contradicción, si la federación dice el campeonato quedó cancelado, el campeonato no hay, el universitario no es campeón. Pero después te contradices y lo mandas como que, bueno, iban primero en el torneo. Entonces estás como, dices una cosa localmente, pero internacionalmente dices otra. No es así. Por lo menos las ocho fechas quedarán marcadas en la historia de algo sirvieron las ocho fechas que se jugaron que no hubo campeón. Porque sirvieron para tomar puntos que sirvieron para este estado de que por 26 fechas se salió. Tauro era el mejor de puntos, aunque era el campeón de la temporada pasada. San Francisco y Cae. Así que las ocho fechas de algo sirvieron. Sirvieron por lo menos para determinar el equipo que... Los equipos que iban de Panamá al torneo. Bueno, y esto nos deja, por ahí mismo para seguirla, debemos tener temporada este año. ¿Cómo la ven? Si se puede dar, no se puede dar, o esperamos hasta el 21, o se reestructura todo. Vidal, comenzamos contigo. Yo pienso que si puede haber algo por el tema de las medidas de salud, debe haber. Debe haber, porque el fútbol necesita activarse. No pudimos pasarnos siete meses, ocho meses sin hacer nada. Yo sé que hay movimientos. Ronnie se alineó con Nino, que no quieren que se haga torneo, que quieren que el próximo año. Pero me parece que si seguimos y a veces vemos que hay los otros países y toda esta estructura que uno debe seguir. Me parece que no es recomendable que dejemos el fútbol por completo en este 2020. Si hay posibilidad de hacerlo, con las medidas de seguridad, si hay patrocinios, yo pienso que se debe hacer. Nicole, ¿qué tú piensas? ¿Se juega? Yo digo que a mí me gustaría que jugara por lo menos algo, dos meses, una copa, un torneo. Pero que si hay actividad futbolera. Si quieres no le pongas el EPF, no le pongas copa cableonda, no le pongas... Pero que haya juego y que haya fútbol y que haya competencia, Nicole. ¿Qué tú crees? Es tan difícil, David. Porque si yo te digo, tomemos este tiempo para realmente analizar una nueva liga del EPF. Analicemos dinero, analicemos estadio, analicemos regionalidad, analicemos quién tiene y quién no tiene aficionados. Analicemos cuáles son los equipos que realmente tienen la capacidad de pago y de hacerle frente al costo que requiere tener un equipo de la primera división del EPF. Porque si me voy a ese pensamiento que ocupo al 60% de mi cerebro, por decirlo de esa forma, te diría, es un buen momento para arrancar el próximo año en enero. Porque, David, le hace falta a partir. Mira, nos han otorgado una oportunidad de hacer los cambios que se requieren. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos diciendo que no hay plata, seguimos diciendo que la gente necesita un equipo en el interior o aquí o allá. O sea, es el análisis que yo tengo, que es lo mejor a largo plazo, esa es la gran duda. ¿Qué me conviene hacer? ¿A largo plazo y al crecimiento del fútbol nacional? ¿O actúo en base al corto plazo? Porque está la presión de que tú no puedes tener un grupo de futbolistas por seis meses sin cobrar. Hay un grupo de gente que necesita... Bueno, esa es otra... Entonces, realmente, David, a menos que tú me digas que por algún motivo hay un dinero que cae del gobierno, algo que se apoya al futbolista, algo que caiga de Coca-Cup, de FIFA, o algo que pueda apoyar al mismo recurso humano, creo que sí vamos a tener torneo. ¿Qué pienso? ¿Qué es lo ideal? No lo pienso. ¿Roni, qué dices? No, Vidal lo dijo de una manera despectiva, y no es que Nino Mangravita, que es su amigo, y que acaba de tirarlo a las vías del tren, y es su amigo, el Perón a Mónaco, agarró la mano, los dos. Yo lo que digo es que Nino dijo algo. En vez de hacer una liga endeble, como quieren hacer para este mes de agosto, hagamos algo reformado, fortalecido, distinto en enero. Pero, David, pensando en frío, pensando en mí, ¿qué le pasó a Edgardo? ¿Se fue? ¿Fue a esto el mudayo que no se fue? Lo llamo Nino, lo llamo Nino. No, estoy escuchando, Terroni, estoy escuchando para responderte. Tienes que ser profesional, Edgardo, tienes que ser profesional. Bueno, lo que apela a Nino, lo que apelo yo, y he apelado durante dos meses haciendo el programa desde casa, era, hey, tenemos una linda oportunidad, como dice Nicole, de reformar esto, hacer las cosas bien y no hacer una liga que para algunos clubes no es sostenible. Y no lo es para algunos clubes, pero se va a hacer. ¿Y sabes qué? A mí me conviene, pensando en frío, David, que la liga se arranque mañana. A mí me conviene, mañana, así como está, mal, emparchada, con clubes que no pagan. Bueno, sin gente le agrada. Hagamos la mañana. Y así ayudaría a muchos jugadores. Pero lo que yo pienso, más allá de lo que a mí me ayuda de manera egoísta, es lo que me gustaría que pasara. Y lo que me gustaría que pasara es que realmente haya una reforma del fútbol panamericano. Miguel, ¿tú qué dices? Para responderle a Ronnie Vargas, Nino es mi amigo, no lo voy a negar. No por eso yo tengo que estar de acuerdo con todos los planteamientos de Nino Mangravita. Tú te unes a él después que le volabas, le volabas candela y te burlabas de aquí se habla fútbol. Y te burlabas de aquí se habla fútbol. Un pensamiento diferente. ¿En qué liga, en qué país las ligas o los ternos han vuelto en todo su aprendor? En ninguna, en ninguna las ligas han vuelto con todos los hierros. Ah, esto y lo otro. Todas han regresado con limitaciones, con cosas que la gente que dice, pero ¿para qué vamos a jugar? Pero hay que jugar, hay que activar. Son siete meses, serían, no siete meses, no ocho, se hubo hasta mediados de marzo. Mitad de marzo nomás. Hasta el ocho. Ronnie, por favor, si se puede, se debe hacer. Creo que nos pasamos de tiempo, Samudio, vamos a la pausa y si quieres la seguimos, Ronnie. Sí, vamos a seguirla, vamos a seguirla. Espérate, 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 que te voy a parar ahí. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, Nicole, que se extiende el bloque. Espérate, Nicole, mantente ahí que vamos a regresar en breve. Regresamos. Seguimos a la candela y seguimos con el tema este, si la LPF debe regresar o no. Antes que Nicole, que sigue brava, le conteste a Vidal y a Ronnie, yo digo que debemos jugar algo en este fin de año. Algo que sea por lo menos dos meses. Como decía hace un rato, no se llama LPF, bueno, que no se llame LPF. Que sean ocho, que sean diez, que se jueguen, lo que determine que deben que jugar. Pues tiene que haber algo. Y sí creo que eso no impide que tú puedas reestructurar para que en enero, de la otra temporada, entre con doce, entre con diez, metas el de Chiriquí, pongas el de Veragua, juegas el de Azuero, acomodes los de Panamá, de alguna manera. Se pondrán bravos algunos clubes, se van a tener que poner bravos. Pues cuando vienen las decisiones fuertes, hay que tomar decisiones fuertes. Adelante, Nicole. A mí lo que me molesta es que Vidal viene a decir que se arrancaron todas las ligas con sus limitaciones, sin público. Vidal, tú me puedes estar comparando la economía de la Bundesliga con la panameña. Aquí tenemos unos jugadores que dependen de lo que acaba de dar la federación de fútbol. Aquí tú tienes jugadores que dependen de bonos solidarios. Aquí tú tienes jugadores que tienen tantos problemas económicos porque los clubes no le pueden hacer frente a estos meses. No me puedes comparar el regreso de otras ligas con el regreso del fútbol panameño porque son realidades totalmente diferentes. Realmente aquí necesitamos estilo franquiciado. Aquí necesitamos otras cosas más grandes para el fútbol. Porque no podemos seguir viviendo con que los dueños de las ligas, con que los dueños de los equipos, porque eso siempre lo escuchas. Tienen que sacar de su bolsillo para poner al final de año todos los socios para pagar gastos. ¿Sabes qué puede pasar con esto? Que los socios al final de año, ¿sabes qué? Yo no voy a poner más. Eso no puede ser. La liga tiene que ser rentable. Y una vez que sea rentable, va a ser rentable para los jugadores. A mí me duele mucho de que hoy en día Vidal, y eso le está pasando a muchos panameños, pero nuestros futbolistas en verdad están viviendo una realidad de bonos, de donaciones, de que no saben qué hacer para mañana. Entonces, yo creo que hay que pensar más allá de, hey, quizás no es la decisión más atractiva, pero tenemos que pensar en lo que nos conviene a 20 años. Porque nos hemos pasado en selección, en LPS, en emparchar, en emparchar, en emparchar. Y así no vamos a avanzar nunca. Hay que reestructurar. Nicol, Nicol. Mira, tú también estás en eso, tú también quieres reestructurar. Nicol, pero es que tu comentaje es contradictorio. Estás diciendo que están pensando en los jugadores y no los quieres poner a jugar hasta el otro año. Entonces, ¿quieres que esos jugadores, entonces, en el resto del año, se vayan a qué? A vender puerca, a vender cosas. O sea, si se hace un torneo, algo le van a pagar, algún salario. Algo tiene que haber, yo digo que sí. Todavía estás pensando en tríos de la noche. O sea, y cómo que no veamos lo otro. Cómo no vamos a ver, siempre uno ve lo que bien se hace. No podemos comparar. Obviamente, no somos Alemania, pero uno, ¿qué están siguiendo todas las ligas? El protocolo alemán. Todo el mundo está viendo el protocolo alemán, aunque ellos sean su liga. Hay que ver las cosas que se hacen en otro lado. Tu mensaje para mí, Nicol, es completamente contradictorio. Ahora es la que más te preocupa por los jugadores y no quiere que jueguen el resto del año. Entonces, ¿qué van a hacer los jugadores? ¿De qué van a atribuir? ¿De qué van a trabajar? Estoy con Nicol, Ricardo. Atácame a mí. No te metas con Nicol. Nicol me copió. Estoy viendo en un momento me hackeó mi email. Era lo que yo iba a decir. Vas a atacar a la chica porque vienes con tu afán de desarmar a Nicol porque ayer tuve un gran show en Yo me llamo. No puede ser. Respecto a la opinión de Nicol. Hay que encontrar la fórmula, Vidal. Y estoy de acuerdo de que algo de dinero tiene que tener los futbolistas. Hay que encontrar la fórmula. Según Ronnie, Nicol, tú te copiaste de su criterio. Mira tú, según Ronnie, tú te copiaste de su criterio. Copy-paste. Copy-paste. Idéntico. O sea, entonces, Nicol y Ronnie no quieren que haya más fútbol hasta el mes de enero. Estamos en junio. Seis meses de enero. Eso fue lo que dijeron. Sí, estamos de acuerdo. Hay que reestructurar. Hay que reestructurar. Estamos de acuerdo. Pero tú puedes reestructurar, pero tú puedes jugar un torneo tipo copa, tipo invitacional, lo que tú quieras, por lo menos un par de meses. Y en enero comenzar la liga panameña de fútbol nuevamente. ¿No estamos de acuerdo con eso? ¿O ustedes no precisamente no quieren juego aquí en enero? Yo estoy de acuerdo con eso, David. No seas panqueño, Ronnie. No seas panqueño. ¿Estás de acuerdo? Díte que no. No seas panqueño. David dio una opción. Queremos la reestructuración. David, Nicole, sí. Pero tú estás apelando a este sistema que de cierta manera para algunos clubes no ha sido sostenible, Cardo Augusto. Que ahí están los jugadores diciendo, páguenme, por favor, déjenme. No, no, no. Sencillo. Ronnie, de junio a diciembre. Ve fútbol. ¿Te interesa que haya juego? ¿O pide reestructuración para enero? ¿Qué quiere? ¿Fútbol? Pero no te dijiste que no. Y Nicole dijo que tampoco quiere. Pero prefiero la reestructuración. Pero David, no me estás dando más opción que decir, ve acá, a mí me conviene que haya fútbol. Porque los jugadores. Así como está. Ronnie, Armodio Vargas, la semana pasada tuvimos yo, tuve una nota con el señor Eduardo Serra. Estamos claros que si viene un torneo en el resto, en la segunda parte del año, va a tener diferentes modificaciones. No va a ser igual. Incluso hasta quieren jugarlo todos en una sola serie. Además, ese torneo va a tener reestructuraciones de todo tipo. No va a ser como los torneos anteriores. Eso debemos tenerlo claro. Pero yo lo que siento es que tú quieres que no se juegue. Tú y Nicole. Según tú, Nicole. Y Nino. Y tu amigo Nino. Y tu amigo Nino también, pues. Ustedes no quieren que se juegue más y el resto de ellos también. Mi pregunta es, ok, ¿qué hacen los clubes? ¿Qué hacen los jugadores? ¿Cómo se mantienen activos para el otro año volver a un torneo? Pero, Ricardo, es un criterio. No tenemos la última voz. No por esto, Manuel Arias no va a hacer el fútbol hasta enero del 2021. Vamos. Ok, mi punto de vista, Vidal, y te digo, a mí lo que me molesta, y aquí me voy a poner bien sensible, yo soy de las que pienso que en Panamá tenemos suficiente dinero y lo hemos tenido a lo largo de los años, que si quisiéramos, pudiéramos invertirlo bien en el PIB nacional. Entonces, yo no veo por qué motivo de algún lado gubernamental no podamos tener un apoyo mayor al futbolista para que esto se dé. Al final, cuando tú piensas de que el fútbol y el deporte es una economía del país, al final un buen fútbol te genera entradas, te genera empleos, te genera la venta de carne y paquitos, te generan los traslados a hotel, el transporte, movimientos, donde va. El fútbol, si lo vemos como una de las tantas microeconomías que hay en un país, y tú decides apoyarla para hacerla bien, a largo plazo es mejor. Yo no veo por qué. Aquí hay un montón, quizás va a parecer populista lo que voy a decir, pero es que yo siento que aquí hay mucho dinero que se tiene que beneficiar en estos momentos en el deportista local, y eso incluyo al futbolista. Sí, pero tú dices que, tú quieres que el gobierno apoye al campeonato y todo lo demás, yo en este momento sí lo veo, pero una liga que quiere ser profesional, con clubes que tienen patrocinadores y con gente que lo está apoyando, tiene que ser profesional, no podéis pegar a la mano de que todo el apoyo gubernamental como han tratado de hacer el SPF, pero el modelo ese que tú hablas de la carne en palito y de las cosas que se generan, no ha funcionado, y si hablas con cualquier dueño de equipo te va a decir, no tenemos con el modelo actual manera de poder acomodar esto. Entonces, por eso es que es lo que se habla de reestructuración. El gobierno no puede estar apoyando toda la LPF y todas las ligas y todas las cosas, porque entonces no es día profesional, entonces es campeonato nacional de béisbol. Solo ahorita, solo estoy hablando de ahorita, en este momento, de junio a diciembre, por seis meses es lo que tú dices. Por supuesto que cada club tiene que ver lo que hace a partir de enero con una reestructuración o no, porque es privada, porque hay patrocinadores, porque hay plata de la empresa privada. Pero en estos seis meses, sí, el fútbol necesita mayor apoyo gubernamental. Entonces ahora sí quieres que haya fútbol de junio a diciembre, tú sí estás por el lado que sí haya juego. Apoyo al futbolista, ya sabes que se juegue, pero apoyo. Por mí que no se juegue, pero apoyo, porque no pueden abandonar al futbolista. No los pueden abandonar. No, claro que no, claro que no. Pero esa es una de las maneras, porque si no jugaban como ustedes querían primero, ¿qué van a hacer los que juegan fútbol? Si no tienen manera, si ahora están pasando líos en estos meses que no jugaron, imagínate, en enero muchachos hablamos, que pasa por seis meses. Es un lío, es un tema, que pone a hacer otra cosa. Pero de verdad, va más allá. Los clubes ahora mismo no tienen, como el modelo anterior de la LPF, manera de subsistir, a no ser que están esperando que el patrocinador caiga, que pague la plata de la televisora, porque la gente no va al estadio. Entonces, tenemos que buscar una manera de que eso no dependa nada más de ahí, de que la empresa privada entre más, de que apoye de verdad, que de repente el que apoya, siempre se ha hablado, el que apoya a los clubes de fútbol, tenga algún tipo de descuento en cuanto a una declaración de renta, que sea deducible de impuestos. Esa siempre se ha hablado. Es una ley que de repente podría ser viable, de que un patrocinador sabe, hey, voy a meter 200 mil dólares en un equipo, porque eso es deducible de impuestos. Eso me ayuda. Y estamos ayudando a todo el mundo. Vidal. No, yo pienso que hay que saltar a otro tema. Yo pienso que cada quien ha dejado clara su opinión. La opinión de Ronnie totalmente panqué, y dijo una cosa primero, y después dijo otra. Y según él, como Ronnie lo copió, habría que incluir a la compañera Nicole en esa misma línea. Han hablado, siguen hablando los futbolistas, y esto va a estar en línea incluso. Decía Gabriel Torres, ayer el Gaby Torres, de que en otros países, en otros, los técnicos de selección están llamando a jugadores, como están este y lo otro, aquí en Panamá no se da eso. Si no tuviera una especie de torneo, ¿cómo va a ser el técnico que venga para ver qué elementos hay, que no hay, dar seguimiento a los afuera? Yo no sé si, si la liga no es importancia, y hay que esperar el siguiente año. Entonces el técnico también hay que esperar hasta el siguiente año. No sé, ¿qué piensen ustedes? Yo sí pienso que el mundo va a seguir, es lo que estoy viendo, más allá de los casos, y tenemos que aprender a vivir con esto, y a cuidarnos, y todas las consecuencias. Entonces el mundo va a seguir, para mí debe seguir el fútbol, y para mí deben estar pensando ya en la contratación de un nuevo entrenador para la selección de fútbol de Panamá. Bueno, rápidamente, porque ya vamos, se está acabando el tiempo, yo pienso que el técnico, cuando sepamos cuál es el formato de eliminatoria, ahí busco el técnico. Para mí ese es el punto de vista. No puedo sacar un técnico sin saber a qué me estoy enfrentando. Eso va a ser en este mes. Bueno, donde sepamos entonces, ya sé qué perfil voy a buscar, dependiendo qué paquete de eliminatoria voy a tener, Ronnie. Sí, David, pienso igual que tú, pienso que es lo mismo, tener el formato de lo que vamos a competir, que va a ser con Kaká, que debe entregar el plan, una vez termine este mes, o sea, tiene un mes con Kaká para presentar su formato ante FIFA, y luego tenemos que decidir, porque lo más seguro, que en todo este 2020, lo que resta un año para el olvido total, sea libre de partidos de selección. Al menos se habla de una fecha fiesta en noviembre, que como van las cosas, tampoco lo tengo tan claro. Pero no me molesta que la federación espere el nuevo formato de con Kaká para tomar una decisión de quién sería el técnico. Yo entiendo a Edgardo, David y Nicole, porque Edgardo ya está haciendo su campaña, no sé cuánto es la comisión que va a llevarse si Julio César de Libaldés es el nuevo técnico de la selección nacional por tercera vez. Respeto a tu comisión, Edgardo, la situación está triple hat, como dice el japanís, y si te lo nombran, y te da, me explico, dos bonos solidarios, belleza. Pero siento yo que la Federación Bramés de Fútbol tiene tiempo todavía, pero ya debe estar pensando los técnicos, o sea, ya deben estar pensando Jaime Tenedo, Chitán, Manuel Arias, la Junta Directiva, todos los que están ahí en los nombres de los posibles técnicos de la selección nacional para pensar en el 21. Se acaba el tiempo, Nicole, comenta. Formato y esperar final de año. Tener un técnico para darle julio, agosto, septiembre, octubre, me parece que está de más. Si jugamos o no jugamos algún tipo de torneo corto, creo que si el nuevo técnico entra en el mes de noviembre y la primera fecha de la hexagonal o el nuevo formato de CONCACAF es en marzo, creo que de noviembre a marzo es suficiente tiempo para que se arme un buen equipo de selección. Se puede conversar con el técnico y si vas a comenzar a trabajar en octubre, ponte, pero tenerlo apalabrado, y comienzas a trabajar y a cobrarte. Creo que por ahí puede ser la historia. ¿Te parece, Vidal, para terminar o tienes algún punto de vista adicional? ¿Quieres a Deli ya? ¿Quieres a Deli ya, Edgardo? No, yo solamente negar las falsas acusaciones de Ronnie Vargas. No tengo ningún tipo de comisión con nadie, ni con Deli, ni con nadie. Además, yo he comentado aquí que a mí no me gustó el trato que ha hablado de Deli Valdés. Si lo buscan ahora es nuevamente como quien dice, bueno, es lo que hay y ese trato no me gusta. No sé si, no creo que Deli sea la persona indicada para este proceso al algún día regrese por lo que significó para el fútbol panameño. Así que es lo único que tiene tiempo. A Ronnie le digo que tenga cuidado con esto de Anonymous que anda encendido, así que pélalo Ronnie Vargas. Es verdad, cuando uno debe decir algo es decir quién fue. Bueno, bueno, nos vamos entonces aquí a la candela semana. Regresamos la otra semana y algún día regresaremos, sabemos quién sabe cuándo con esta de la nueva normalidad. Nos vamos. Oiga. Chao. 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 Chao.